NUESTRA PRÓXIMA INVITADA PASÓ DE SER UNA AMANTE BISEXUAL DESPIADADA EN EL SEÑOR DE LOS CIELOS A UNA DULCE TRABAJADORA SOCIAL DEDICADA A LOS NIÑOS EN MI FAMILIA PERFECTA. NUEVAMENTE EN NUESTRO PROGRAMA SALUDAMOS A LA MULTIFACÉTICA Y TALENTOSA ACTRIZ, SABRINA SEARA. VENGA. ¿Qué tal, Sabrina? ASIENTO. GRACIAS. YA ESCUCHASTE AQUÍ AL PAR QUE SE LE HABÍAN DADO A TU VECINO AHÍ, A EDÉN MUÑÓS LE DIERON NUEVE DESPEDIDAS DE SOLTERO Y FALTA LA ÚLTIMA. BUENO, ESPERO QUE MI ESPOSO NO HAYA IDO A NINGUNA. BUENO, TU ESPOSO TRABAJA EN LO MISMO TUYO, SON LOS DOS ACTORES. SÍ, SÍ, SÍ. ¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA TI SER MAMÁ? ¿Y POR QUÉ ESTOY PREGUNTANDO TANTO DE MAMÁ Y PAPÁ? PORQUE VAMOS A HACER PARTICIPAR AL PÚBLICO PARA QUE GANEN DINERO. Y TIENE QUE VER CON MAMÁ Y PAPÁ. PUES, SER MADRE HA SIDO LA BENDICIÓN MÁS GRANDE DE ESTE MUNDO. Y PODER LIDIAR ENTRE LA MATERNIDAD Y MI TRABAJO HA SIDO DIFÍCIL. PERO LO HE LLEVADO Y LO HE HECHO CREO QUE BIEN. Y HA SIDO ALGO QUE TIENE QUE VER CON EL TRABAJO QUE HICISTE EN LA FAMILIA PERFECTA. SÍ, FUE UN PERSONAJE INCREÍBLE, UNA HISTORIA HERMOSA, UNA HISTORIA QUE HABLA DE LOS INMIGRANTES, DE LA LUCHA CONSTANTE QUE TODOS TENEMOS CON LLEGAMOS A ESTE PAÍS POR ALCANZAR NUESTRO SUEÑO AMERICANO. ¿ES DIFÍCIL COMBINAR EL TRABAJO DE MAMÁ CON EL DECTRÍ? NO LO VOY A NEGAR, SÍ, SÍ ES DIFÍCIL, PERO SE LOGRA. CUANDO HAY AMOR Y CUANDO SE QUIEREN LAS DOS COSAS. TU HIJO, TU PAPEL DE MADRE Y TAMBIÉN TU TRABAJO, CREO QUE TODO SE PUEDE LLEVAR. ESTA PREGUNTA LA HECHO MUCHAS VECES, UNA PREGUNTA DURA. TU HIJA ENFERMA, MUY ENFERMA Y TÚ TIENES QUE IR A GRABAR A OTRO LADO. ¿QUÉ HACE? ME QUEDO CON MI HIJO DEFINITIVAMENTE. MAMÁ, NO? Y TÚ, EDÉN, PIENSA A SER PAPÁ, TAMBIÉN? ANDAMOS MANDANDO MAILS A PARÍS. ¿PERO ES TU DESEO? SÍ, SIN DUDO ALGUNA. PARA ESO TOMAMO LA DECISIÓN DE CASARNOS, PORQUE YA EN MI CASA SOMOS MUY NIÑEROS, A NOSOTROS NOS GUSTA MUCHO LOS NIÑOS, MI SOBRINA, QUE ES LA MÁS CHIQUITA, YA TIENE 4 AÑOS, ENTONCES DICE UN HERMANO, YA NO SE DEJA BESAR, NEGITAMOS UNOS CHIQUITOS QUE SE DEJE BESAR. ENTRAMOS EN ESO. ¿Y CUANTOS QUIERES TENER? LOS QUE DIOS NO SÉ. YO QUISIERA UNOS 4 O 5. ANDA PUES. ALMÁ ESTÁ SACANDO TU SEGUNDO LIBRO. SÍ, SE LLAMA SECRETOS. ¿SECRETOS? SÍ. ¿DE QUÉ TRATA ESE LIBRO? DE MI VIDA. MUCHA GENTE ME PREGUNTA COMO ROSY PUEDE.